Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a esta edición de Los Lunes al Círculo en formato virtual dentro de nuestro gran sello El Círculo en Casa, que pretende hacer llegar a todos los hogares en estos tiempos de confinamiento un contenido cultural variado y que pueda servirnos de algún modo de alivio en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Después de la primera edición virtual en la que tuvimos a Iván de los Ríos y su aproximación filosófica al concepto de azar y la conversación acerca de literatura, cultura, memoria y guerra con Almudena Grandes de la semana pasada, hoy toca hablar de fotografía. Y toca hablar de fotografía en relación a nuestra exposición de August Sander, fotografías de gente del siglo XX, que ha sido comisariada por Valentín Roma y Guillermo Zuaznaval. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros a los dos comisarios que van a tener una conversación entre ellos acerca de este proyecto expositivo. Un proyecto extraordinario porque presenta la mayor retrospectiva del gran fotógrafo alemán que se ha hecho nunca en España, 187 fotografías, de las casi 600 que componían su magno proyecto de representación de una entera sociedad. Y, como digo, le hemos pedido hoy a Guillermo y a Valentín, a los que agradezco muchísimo su presencia esta tarde con nosotros, que nos planteen diferentes reflexiones acerca de una serie de preguntas. Estas preguntas son, por ejemplo, todas las preguntas de carácter técnico que tienen que ver con la exposición. Se trata de fotografías originales, se trata de copias, cómo surge esta exposición, cuál ha sido la implicación del archivo Sander, de Colonia, y también del Centro Virreina de la Imagen de Barcelona, que ha sido fundamental en la elaboración de esta exposición, que ahora mismo se puede ver en el círculo hasta el próximo 17 de mayo. Por cierto, se puede ver de manera virtual. Y también desde el punto de vista curatorial, por qué hoy en día exponer a Sander y qué clichés sobre la obra del fotógrafo alemán pretende destruir esta exposición y su planteamiento. En general, la obra de Sander plantea una serie de problemas más generales, algunos de carácter casi filosófico, como la relación entre el individuo y su comunidad. ¿Qué encontramos en las fotografías de Sander? ¿Encontramos referencias a individuos concretos, a personas concretas, o más bien nos está representando a arquetipos? Esta es una primera pregunta que nos podríamos hacer, dado que además hay un apartado específico de la exposición, que los visitantes podrán ver si acceden, como digo, a la exposición virtual, que justamente está al comienzo de la exposición y que se titula así, se titula Arquetipos. Más allá de esta pregunta, se podría preguntar, ¿qué nos está presentando Sander? ¿Qué está fotografiando? ¿Está fotografiando una sociedad, una generación o una generación de generaciones, como decía Golomán? ¿Estamos quizás ante un colorido mundo en blanco y negro, como ha sido también denominado, o bien ante una sociología fotografiada, como también se la ha denominado? Y en este propósito de Sander de buscar una objetividad, una inexpresividad deliberada, en pugna con el expresionismo, ¿qué pasa con el fotógrafo? ¿Qué pasa con el autor? ¿Dónde queda la mirada del fotógrafo, más allá de estar el propio Sander retratado o autorretratado como última fotografía de esta exposición? Esta es otra pregunta que quizás podríamos contestar a lo largo de la entrevista. Otra pregunta que nos podríamos hacer es acerca del carácter temporal o atemporal de estas fotografías. ¿Qué relación guardan con la Alemania de su tiempo, con ese momento concreto en los que fueron tomadas estas fotografías? Y por lo tanto, ¿hasta qué medida sigue siendo un proyecto contemporáneo? Un proyecto que, a pesar de retratarnos o de presentarnos a gente del siglo XX, sigue hablando también a la gente del siglo XXI. Nos sigue hablando a todos nosotros. En ese sentido, también cabe preguntarse por el significado político de este proyecto fotográfico. Por el carácter revolucionario con el que Sander plasma con igual dignidad todas las clases sociales, ambos géneros, y en general la esfera pública y también la esfera privada. Esta igual dignidad es absolutamente revolucionaria, así como el combate de Sander contra la idea de un caudillaje, la idea de un liderazgo carismático, que en esa época en Alemania, desgraciadamente, estaba tan en boga, y también su lucha constante contra toda la nostalgia de carácter romántico, neoromántico, que tan peligrosa ha sido siempre en toda sociedad desde un punto de vista político. También sería muy interesante, por lo tanto, que los dos comisarios nos hablaran de esta lucha, de esta lucha política frente a la nostalgia que encontramos en la obra de Sander. En general, creo que estamos aquí ante un proyecto, no una suma de fotografías, sino un proyecto fotográfico en su conjunto, que nos muestra también cuál puede ser la posible respuesta del arte, y en este caso de la fotografía, en un régimen totalitario. En ese sentido, dialoga muy bien con la otra exposición que se puede visitar virtualmente actualmente en el Círculo, lo que es la de Antonio Saura, Mentira y sueño de Franco. La inexpresividad, la objetividad, la taxonomía tan precisa de la obra de Sander, por una parte, y la burla irreverente frente al franquismo de Saura, por el otro, son dos muestras muy distintas, pero igualmente representativas, de las posibles reacciones que tiene el arte en épocas totalitarias, en las que la libertad de expresión y la libertad individual, más en general, está siendo coartada. Quiero aprovechar para agradecer a la Virreina, agradecer al Archivo Sander, una vez más, las facilidades para hacer esta exposición, agradecer de nuevo a los comisarios que estén esta tarde aquí con nosotros, y ahora les cedo la palabra. Encantados, gracias por estar aquí y somos todos oídos. Muchas gracias. Hola Valentín, ¿qué tal? Muy bien. Nos reunimos virtualmente para hacer las sesiones del Círculo en Casa, con motivo de la exposición de Gente del siglo XX. El título de la charla que vamos a desarrollar es Esfera pública y construcción de una cultura del documento fotográfico en Alemania. Este diálogo, desencadenado a partir de la exposición que muestra el principal proyecto de August Sander en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, profundiza sobre algunos aspectos sustanciales de la muestra acerca de la notoriedad de las fotografías seleccionadas en torno a un autor cuya influencia se ha dejado sentir en buena parte de la producción fotográfica documental del siglo XX y cuyos posicionamientos estéticos y, por lo tanto, políticos creemos conveniente analizar críticamente desde la actualidad. No sé, ¿comentas cuál es el origen de esta exposición? ¿Qué es lo que puede observar el visitante? Sí. Si quieres, yo explico el origen y comentas tú las obras que se pueden ver en la exposición. El origen de fotografías de gente del siglo XX, que es el título de la exposición, arranca en la Verena Centro de la Imagen, donde hacemos una exposición el año pasado, el 2019, también comisariada por ti y por mí, y donde se hace una presentación de este proyecto emblemático de Sander. Desde el primer momento, y creo que eso es importante para que la gente entienda un poco el proyecto y para que entienda las operaciones que se han ido desplegando tanto curatorialmente como institucionalmente, desde un primer momento, este proyecto está realizado y desarrollado en colaboración estrecha con el archivo Sander en Colonia. Posteriormente, de la presentación en la Verena Centro de la Imagen de Barcelona, planteamos una cooperación en forma de itinerancia de esta exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y la idea era mostrar, por decirlo así, un proyecto emblemático, absolutamente estructural, no solo en la fotografía documental, sino también en la historia de la fotografía del siglo XX, como es el proyecto de Sander, mostrarlo de una manera distinta a las formas más tradicionales en las cuales se ha enseñado museográficamente. Esas formas consisten básicamente en enseñar algunas imágenes de Sander, unas cuantas imágenes, o visiones, unas cuantas imágenes en contextos, en muchos casos colectivos, y en contextos más específicos, en mostrar partes determinadas del proyecto de Gente del Siglo XX, o incluso otros proyectos, otros trabajos de Sander. Solo para acabar con esta presentación, decir, para situar, y ya que vamos a ir hablando paulatinamente, o nos vamos a ir refiriendo paulatinamente al archivo Sander, que el archivo Sander custodia, digamos, todo el legado de Sander, no solo lo que serían los negativos originales, los negativos originales, y las copias de época, sino también el préstamo, presentación, distribución, las copias nuevas que se vean realizando sobre esos originales, y todo lo que sería el aparato hermenéutico interpretativo alrededor del archivo. Digamos, en ese sentido, es un archivo que se ocupa del legado, pero también de la actualidad de Sander. Bien, a lo que has dicho, yo creo que es muy importante incidir, es decir, incidir en las ediciones, la obra completa, cuando el archivo Sander publica hace, probablemente hace una decena de, hace diez años aproximadamente, la obra completa de gente del siglo XX, eso modifica, eso cambia la manera de entender el proyecto, porque eso también me había sucedido a mí, siempre habíamos visto a Sander salpicado o entre otros autores, era como un fotógrafo histórico, unas fotografías que son, bueno, referentes en los diferentes manuales de historia de la fotografía, pero la manera de presentar, que hace la obra completa, de gente del siglo XX, de alguna manera, modifica nuestra percepción del proyecto, yo creo que eso es importante, y en este sentido, la manera de exponer, como tú has dicho, viene por un lado, condicionada por esos, por la publicación de la obra completa, de gente del siglo XX, y eso también condiciona nuestra mirada, es decir, ahí, en el sentido, el archivo ha pilotado una manera de acercarnos a Bussander, que hace veinte o treinta años no hubiera sido posible, yo creo que es correcto subrayar esa condición, y eso también nos ha permitido trabajar la exposición con un proyecto muy definido, con un principio y un final, con una primera fotografía y con unas últimas fotografías, y eso no viene del trabajo del comisario, sino que eso viene a través del mismo proyecto, en ese sentido, yo creo que el orden del proyecto, es decir, esas listas, ese desarrollo de temas de los siete capítulos y luego de los subtemas, era nuestro intento de trasladarlo en una exposición, es decir, que una persona pudiera en gran medida entrar en ese listado, en ese proyecto conceptual de Bussander, y eso yo creo que nos pasa al segundo punto. ¿Por qué exponer hoy el gran proyecto fotográfico de Bussander? Uno de los trabajos que han marcado de manera más estructural el devenir de la historia de la fotografía documental. Sí, yo creo que... Didi, perdona, perdona. No, era lo que estábamos apuntando, es decir, yo creo que Bussander, a mis ojos o mi experiencia en estas dos exposiciones, primera vez en la Virreina y luego otra vez en Madrid, es un artista o un fotógrafo, luego podemos hablar sobre la idea de artista y de fotógrafo porque es un artesano que es fotógrafo y a mis ojos o a mí se nos ha convertido en un artista por el proceso, por la manera que tiene de trabajar, por esa idea sobre todo de proyectar, mientras que un artesano hace, realiza, soluciona en el presente un artista, yo creo que desde la modernidad es alguien que tiene un proyecto, es decir, es alguien que trabaja años vista con un futuro y eso, yo creo que eso Bussander lo hace, no trabaja como un artesano en el presente continuo, sino que es alguien que está proyectando y que está tratando de finalizar una obra que se alarga en el tiempo, que se expande en el tiempo y en ese sentido yo creo que su obra, la publicación de su obra a mí como comisario de la exposición se me convierte en un proyecto contemporáneo, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que y sabes, hay algo para mí que creo que es importante también señalar que es sobre todo, bueno, desde un principio, desde Walter Benjamin, Thomas Mann, Krakauer, la obra de Sander genera un atractivo desde muy al principio, desde los años 40, genera un gran interés por por intérpretes que no pertenecen, digamos, de una manera estricta a la historia de la fotografía, por literatos, por filósofos, por ensayistas. en los años 70, esa interpretación, digamos, no especializada, literaria, interesantísima, tiene un nuevo rebrote. Es muy importante la presencia del análisis de la obra de Sander en autores como Roland Bars, que le dedica, en la cámara oscura, le dedica, en la cámara lúcida, le dedica un texto significativo. Es importante los textos de John Berger sobre Sander. Son importantes uno de los ensayos sobre la fotografía de Susan Sontag, también dedicado a Agus Sander. Paralelamente, por supuesto, también hay, digamos, textos de especialistas en el campo fotográfico, como podría ser Sekula, sobre Agus Sander. En general, lo que quiero decir es que hay una desproporcionación, desde mi punto de vista historiográfica, en la interpretación de Sander desde una perspectiva literaria, en un sentido amplio, y su consideración, y su enunciación desde un punto de vista más de historiografía interna de la fotografía. Esto, unido a lo irresistiblemente bellas, bellas, perfectas, que pueden ser muchas de sus fotos, hace que Sander tenga, por decirlo así, una inflación de diagnósticos literarios, metafóricos, etcétera, y no tanto exceso de un análisis estrictamente desde el campo de la historia de la fotografía. La exposición, el porqué exponer a Sander hoy, que es una de las cuestiones que estábamos planteando para articular esta conversación, creo que en cierto modo se explica en este motivo, por este motivo. Como tú muy bien decías, los estudios recientes, la obra completa de Sander, la catalogación completa de Sander, la sistematización más o menos reciente, no tiene ni diez años de sistematización de todo su archivo, invita a, por decirlo así, equilibrar ese exceso de interpretaciones literarias desde otro lugar y creo que eso determina mucho también el tipo de exposición que hemos montado. Una exposición que precisamente lo que quería en una parte significativa de sus operaciones era llevar los hallazgos, llevar las nuevas lecturas documentadas documentadas de Sander, llevarlas a un campo expositivo. Claro, pero yo creo que ahí es importante cómo había sido expuesto, es decir, otra vez, mientras que esas interpretaciones o pienso en los textos de Berger, hablan de fotografías que pertenecen a gente del siglo XX, pero de una manera fragmentaria, hablando de una fotografía, pienso en los chicos, en los campesinos, el hecho de que el archivo articule, presente y organice todas las exposiciones, eso nos modifica nuestra mirada y al mismo tiempo eso convierte a Sander en un artista yo creo que a otro nivel, un artista moderno, un artista que se puede inscribir y puede ser fácilmente comprensible desde los códigos de la contemporaneidad. Eso por un lado. No sé. Sí, es que también piensa que por una parte No, perdona, perdona, es que se me había ido, perdona, insisto, eso por un lado y por otro lado, es decir, en las obras dentro del material que gracias al archivo se ha recuperado y podemos ver cómo el propio Sander a finales de los años 20, años 30, expone la primera tirada de las 60 primeras imágenes de las imágenes del rostro de nuestro tiempo, la cara de nuestro tiempo, él expone en los años 20, 30 sus obras bajo esa idea de archivo y esto yo creo que es importante, es decir, no es una invención del archivo Sander, no es una construcción contemporánea, sino que ya estaba implícita por un lado en su proyecto, dos, en la manera en que él expuso esas obras en Alemania en los años 20, por lo tanto, el archivo en este sentido, el archivo Sander ha publicado del modo en el cual August Sander había pensado el proyecto y quería que fuese expuesto. Sí, de alguna manera, se hace lo que pasa también que es que de alguna manera aquellas interpretaciones de Sander que han, por decirlo así, popularizado su trabajo son las que precisamente han predominado por encima de otro tipo de diagnósticos, de otro tipo de diagnósticos más, digamos, menos desapasionados y más fieles al contenido del legado Sander. Por poner un ejemplo, de Sander siempre se habla de la distancia moral, del respeto hacia los personajes, pero esta es una lectura totalmente narrativa de la fotografía que seguramente no está en absoluto en los trabajos, no está en la metodología de trabajo de Sander. Este sería un caso, por ejemplo, la sobrevaloración moral de las fotografías de Sander por encima de la valoración estrictamente documental, política e histórica y social de su trabajo es lo que de alguna manera estaba intentando equilibrar esta exposición. Es decir, volvamos un poco a mirar todo el proyecto y a presentar todo el proyecto de una forma que nos permita comprender esto desde la posición política e ideológica que unos materiales documentales la resumen, ¿no? Más allá de toda la literatura visual que ha rodeado a Sander. Es decir, yo creo que nosotros hemos intentado soslayar una idea muy importante y muy básica que es el gran legado de Sander a la historia de la fotografía es la noción de proyecto fotográfico. Y esto en algún momento y no sé, supongo que lo hemos compartido, siempre tienes la tendencia de poner acento sobre aquellas obras, el notario, los campesinos, el panadero, la chica del circo, hay una serie de figuras que se han convertido en lugares comunes, se han convertido como en recursos o imágenes que nos vienen al hablar de Sander. Y frente a eso yo creo que podíamos tener la tentación de resaltar y dar y exponer aquellas obras icónicas, pero yo creo que tiene más fuerza la exposición cuando esas obras quedan inscritas y voy a decir diluidas dentro de ese proyecto que es enorme. Y entonces ahí los grupos, la disposición la hemos forzado en ese sentido, la hemos forzado para que se viera esa colección, que son parte de una colección mayor. y no sé si eso se ha conseguido, claro, hemos podido exponer un tercio de las 600 imágenes que componen gente del siglo XX. Lo que nos hubiese gustado era haber presentado las 600. Eso hubiese sido. Esa es la exposición que he aprendido en que voy a hacer. Enseñar las 600. De todas maneras, creo que aquí por nuestros oyentes o videntes decirles el conjunto general de todas las fotografías que Sander hizo siguiendo una pauta previa establecida en los años 20 modificada a partir que iba haciendo fotos hasta sus fotos llegan hasta los 50 principios. Ese proyecto son 600 fotos organizadas a partir de siete carpetas que él les llama siete tipologías productivas. Cada una de las carpetas tiene un número desproporcionado de imágenes. Es decir, no todas las carpetas tienen el mismo número de imágenes. Nosotros lo que hemos hecho ha sido digamos y esta es una novedad en el proyecto y esta es un elemento para reforzar esa idea que decíamos antes de la valoración del proceso de trabajo por encima de las obras más icónicas o más fetichistas. Lo que hemos hecho ha sido contabilizar el número el porcentaje de fotos que cada carpeta tenía respecto al proyecto original y recrearlas en las doscientas y pico fotos seleccionadas. La voluntad era muy clara ya lo sabes es la voluntad que teníamos era enseñar la arquitectura y los pesos los acentos que cada una de esas carpetas tenía según la visión de Sander y según por otra parte las contradicciones de Sander. Es decir, yo me parece que ahí es muy importante y creo que esa era una de las preguntas que también planteábamos si tenían entre una forma particular de fotografiar el famoso estilo Sander y el propio proyecto de Sander y el propio despliegue. Si hay contradicciones, claro, es un plan que establece los años 20 y se tira 30 años fotografiando. Por supuesto que hay contradicciones. Yo no le llamaría contradicciones, yo le llamaría desbordamientos de un plan inicialmente trazado. Eso, desde mi punto de vista, no minimiza la obra de Sander sino que lo que hace es de alguna manera incorporar una variable que se llama trabajo de campo y que a partir de ahí desborda algunas de las prefiguraciones que el propio Sander se había hecho. También, bueno, otro aspecto que también creo que conviene comentar en esa noción de proyecto de Sander porque insisto, porque esto me parece que es una idea que es importante o sea, el desplazamiento que proponemos nosotros en la exposición como comisarios ateniéndonos a los estudios de Sander recientes y ateniéndonos a la recreación expositiva de la manera más fiel de la arquitectura del proyecto de gente del siglo XX, la idea central o la búsqueda que hacemos con todos esos dispositivos es que se comprenda que Sander lo que aporta es un gran proyecto a la modernidad y hasta tal punto es importante su noción de proyecto es importante y es avanzada o sea, hasta tal punto es avanzada su noción de proyecto que incluso Sander incorpora dentro del proyecto fotografías que él mismo había hecho previamente los años 10 también incorpora fotografías que no son hechas por él que son las últimas fotografías de los perseguidos hechas por su hijo durante el encarcelamiento bajo el régimen nazi no entendemos esas no entendemos esos dos ejemplos el de sus fotos previas y el de sus las fotos que no son de su autoría no lo entendemos como un digamos error de planificación al contrario lo entendemos como un ejemplo de que el proyecto está por encima de cualquiera de cualquier consideración fetichista de una imagen o de una serie de imágenes y eso es la modernidad de Sander es decir la obra es el proyecto no son las fotografías exacto imagínate parece un artista conceptual ¿me entiendes? eso se dirá en el arte en los años 70 pero Sander lo lleva practicando lo practica de una manera muy sujeta por supuesto pero Sander lo practica desde los años desde el año 27 y lo aguanta durante 30 años eso es me parece significativo y ese es un cambio de paradigma fundamental a la hora de entender esta exposición y a la hora de entender lo que estábamos proponiendo bien yo creo que hemos respondido a las tres primeras preguntas las relativas a los aspectos específicos serían las fotografías expuestas son unas copias qué características tienen qué relación guardan con los originales de época bien aquí nosotros tuvimos bueno en algún momento planteamos exponer obras que fuesen impresas por el mismo Sander casi por una política del archivo y por cuestiones de conservación eso realmente era prácticamente imposible hacerlo y entonces recurrimos a las fotografías a las copias que se hicieron algunas de las copias que se hicieron en los años ochentas y noventas y nuestra sorpresa era que no tenían copias de todas las obras es decir yo recuerdo que cuando les dijimos que queríamos exponer una de cada tres obras en una selección de una de cada tres que veíamos que era una buena proporción elegir una de cada tres fotografías en esa escalada que tú antes has explicado han tenido que hacer incluso algunas copias que no tenían dentro de ese formato ese formato lo estableció el archivo Sander y otra vez ese formato de fotografías si no me equivoco reproduce aquella exposición la cual Sander enseñó por primera vez el proyecto en los años veinte entonces ellos si no no perdón perdón si no te quería no no lo que decía también es hay que pensar importante nuevamente otra idea importante con nuestros espectadores exponer a Sander aunque Sander sea un fotógrafo y parece que la fotografía es una cosa que tiene otro régimen exponer a Sander es tan complicado o requiere tanta requiere un rigor claro como si usiésemos a Goya o Velázquez es decir no es realmente y por eso digamos primero por hablar de cuestiones un poco más técnicas que quizás pueden interesar a alguien primero nosotros recuerdas Guillermo que cuando estábamos preparando la exposición viajamos a Colonia lógicamente al archivo Sander y visitamos una exposición que tenía una pequeña selección de originales positivados por Sander recuerdas las condiciones los regímenes de presentación de esos originales para que esos originales no se destruyan son tan draconianos que prácticamente la visita se hacía muy complicada prácticamente imposible plantear una colección completa de esos originales primero por cuestiones de lumínicas la luz tiene que estar prácticamente muy 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 baja segundo y más importante por unas condiciones uniformes de humedad con lo cual la sala el que clima una climatología que difícilmente el museo puede cumplir de una manera amplia y estricta la puede cumplir en una sala que es lo que nosotros vimos en el Sander Archive de Colonia había una sala grande un espacio muy grande en el cual se podía controlar luz y temperatura hasta el punto que se puede imaginar la gente que entrar a ver aquella exposición era casi como entrar a un archivo cerrado de conservación técnica de las obras imposible estar ahí como una hora digamos con lo cual había un régimen recuerdo que teníamos que entrar con abrigo porque estaba a menos de 20 grados estaba como a 18 grados con mucho frío claro entonces bueno por eso digo esas condiciones de exhibición hacen que ya entraríamos con el tema de la copia el original ya entraríamos a cosas ya de otra índole hay quien considera que una imagen no hay posiciones totalmente opuestas hay quien considera que el original es el digamos el objeto y hay quien considera absolutamente que no que es la imagen pero sin entrar en eso creo que han habido o sea creo que primero es imposible enseñar 200 fotografías de Sander originales en un espacio con 5 salas o con 6 salas o con 10 salas manteniendo la temperatura uniforme y manteniendo la luz prácticamente apagada la visita sería demasiado tortuosa sería demasiado cercana a una visita de especialista a un búnker cerrado donde se guardan unas fotografías que son la historia del siglo XX da igual es lo mismo que se enseñase como si te fueras a los bajos del rey a ver el garnica así como no y luego por otra parte creo que sí que sí que importantísimo que las copias tanto las de época que están mostradas en la exposición como las nuevas son copias extraídas directamente del negativo y en ese sentido son copias extraídas según una metodología muy cercana a los procedimientos que Sander utiliza para positivar de hecho importante no hay ninguna copia que se haga de esos negativos que no salga y sea validada y ejecutada por alguien que no sea el archivo Sander es decir las copias no se han hecho en Barcelona o en Madrid no se han hecho a partir de documentos digitales las copias se han hecho a partir de los negativos originales siguiendo los procesos entonces en ese sentido estamos digamos los más cerca que las circunstancias nos permiten de 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 enseñar las imágenes que hizo Sander es el sistema de tipologías productivas de Sander un atlas ya obsoleto que nos dice de la época en qué contexto ideológico estético y social se desarrolló bueno yo creo que aquí también nuevamente volviendo al exceso de literatura para leer la fotografía de Sander y así Sander es obsoleto no es obsoleto si su sistema de categorías funciona hoy o no bueno quiero decir primero igual igual que yo diría que igual que antes decíamos que exponer a Sander es exponer digamos un autor clásico fundamental y tiene todas esas dificultades añadidas tan diría Sander es un artista local que es un fotógrafo local que trabaja con un gente del siglo XX es colonia en los alrededores de colonia hay una cosa que me parece que tú y yo también comentábamos que nos sorprendió que es a medida que trabajas con las fotografías empezabas a reconocer gente que aparece y desaparece y reaparece con otra con otra digamos adscrito a otra tipología es decir en ese sentido si es un alas obsoleto bueno pues no sé o sea si es un alas obsoleto igual de obsoleto que sería las meninas de Velázquez no sé es un documento de época Sander gente del siglo XX yo creo que se maneja con esos dos riendas por un lado hay algo inmemorial en este tipo de retratos hay algo digamos que nos invita a preguntarnos cuestiones que tienen que ver con el alma humana con el rostro de las personas con el paso del tiempo con la dignidad del trabajo con las relaciones sociales con el dolor con el sufrimiento con todas esas cuestiones pero al mismo tiempo es un documento absolutamente concreto entre el inicio de la república de Weimar y los años 50 en una zona muy concreta en Alemania en un tránsito entre el mundo rural y el mundo y las primeras metrópolis entre el principio del siglo XX y su y mediados entre los periodos de preguerra si nos atendemos a que Sander incorporó algunas fotografías suyas de los años 10 y el paso de dos guerras mundiales es decir es un proyecto que se mueve en esos dos márgenes se mueve en un margen absolutamente específico y en un margen totalmente genérico en ese sentido desde mi punto de vista no hay no hay obra más contextualizada más documental de una zona concreta de Alemania que gente del siglo XX y al mismo tiempo precisamente o quizás por esa misma especificidad gente del siglo XX es un documento que permite conclusiones más amplias o más genéricas a mí ahondando lo que estás diciendo hay un tema que me interesa y es que va probablemente es una cuestión se encontró con eso víctima de su tiempo y víctima del lugar en el que estaba víctima entrecomilladas quiero decir es interesante porque es una obra que se mueven los límites ¿vale? se mueve en un momento en que la sociedad europea está transformándose por un lado el sistema económico de un mundo agrario como tú has dicho un mundo industrial y al mismo tiempo ¿no? es un elemento límite entre ese mundo anterior a la guerra y el posterior a la guerra antes ¿no? antes de la primera guerra mundial como tú has marcado y después de la guerra mundial es decir es un elemento fronterizo en los hechos si quieres económicos pero también en los hechos sociales porque hay unos patrones de unos profesionales con unas maneras con unos modos que van a desaparecer que van a cambiar y entonces está en ese en ese mundo en el que está a punto de o está desapareciendo pero todavía no ha nacido el nuevo mundo eso yo creo que es un hecho fundamental y sus imágenes tienen muchísima intensidad en ese sentido hay personajes que hoy nos costaría mucho encontrar pero al mismo tiempo los podemos reconocer pueden ser nuestros abuelos yo te lo decía muchos retratos de esos campesinos a mí me remiten a mi propia memoria y al mismo tiempo hay un retrato y por ahí ese interés político del del estrato social de la condición social de los profesionales y tan y yo creo que esto hay que subrayarlo y es importante decirlo aunque ya se lo he dicho mil veces pero no importa repetirlo es decir tan digno es o tan digna es una lavandera una persona que limpia ropa en la fuente pública en las calles de colonia como una dama de alta sociedad y yo creo que hay una conciencia una conciencia de clase una conciencia política y una conciencia de un acercamiento con el mismo respeto a unos como a otros yo creo que eso es un hecho que hace su obra que tenga tantísima potencia Sí y luego sabes creo también muy importante señalar algo que nuevamente bueno las interpretaciones un poco más de corte literario ignoran que es la influencia fundamental absolutamente fundamental de dos cuestiones una es la 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 fisiognomía esa especie de ciencia un poco la ciencia o pseudociencia digamos que plantea muy de moda la Alemania en los años 20 tanto por los círculos digamos reaccionarios por los círculos nazis como por los por algunos artistas de izquierdas donde de alguna manera hay un redescubrimiento de lo que sería la capacidad de ciertas partes del cuerpo para hablar social y productivamente los individuos fundamentalmente las manos y la cara es decir la cara como un registro como una memoria no tanto la cara no tanto como un registro una memoria de un designio divino de una digamos de una misión que sería la lectura más típicamente asociada al nazismo sino la cara como un lugar de memoria como un depósito de memoria las manos como unas herramientas para el trabajo para la producción eso esas dos ideas que obviamente son ideas que están que tienen una traducción plástica y que creo que Sande y que creo que son ideas tan o más importantes que la evaluación moralista de los retratos de Sande es decir en los ambientes artísticos en los cuales se mueve Sander la iconografía de la cara y la iconografía de la mano son fundamentales y tienen esa orientación y por otra parte Sander ya en los años 20-30 cuando se instala en Colonia entra en contacto de una manera muy precisa y muy fundamental con un conjunto de artistas jóvenes amigos de su hijo a los cuales retrata en diferentes apartados del proyecto de gente del siglo XX y que son artistas que están trabajando sobre la noción de representación de la clase trabajadora como se están haciendo la pregunta ¿cómo la historia del arte representa al trabajador? y están intentando romper con la idea de representación del trabajador como el miserable como el de rostro enjuto el que sufre digamos están intentando salir del neorealismo antes del neorealismo quiero decir en Sander hay insisto su distanciamiento su objetividad su desapasionamiento no pueden ser leídos sin hacer el ridículo claro no pueden ser leídos desde una clave como que se estaba huyendo de lo que las personas guardan en su corazón sino que el estilo de Sander distanciado es una práctica política determinada es decir es es un rechazo del exceso expresionismo hay que ponerlo en relación con el expresionismo bien y eso tiene que ver con una es decir una manera de entender que la expresión de emociones y eso es lo que les da yo creo que dignidad a los personajes de las clases bajas las clases altas no se representan con emoción y eso era propio de las clases bajas mientras que las clases bajas en autosander digo perdón en autosander las clases bajas en autosander tienen la misma expresión que las clases altas es decir esa falta de emoción esa falta de transmitir lo que estás expresando que eso en el fondo es la educación es decir educar esa contención que nace de la buena educación es trasladada y capturada en los personajes que no les toca eso entonces esa falta de expresividad es lo que dota de dignidad a las clases populares totalmente totalmente de acuerdo eso también puede venir y según estabas hablando lo pensaba eso puede venir también forzado por la técnica es decir él está haciendo fotografías desde finales del siglo XIX los tiempos de exposición son muy lentos y por lo tanto los fotografías los fotografiados estaban obligados a tener una posición hierática muy estática y esto de alguna manera deviene en un estilo es decir no moverse incluso a partir de los años 30-40 la fotografía te permitía que los que los retratados tuvieran movimiento pero prescinde de eso es decir él sigue retratando bajo los tiempos de exposición que probablemente eran necesarios en el momento en que él aprendió a hacer fotografía cuando era prácticamente adolescente con 16 y 18 años entonces esa técnica deviene el estilo es decir ese método de trabajo termina siendo un estilo sí y luego hay algo que por ejemplo se ve muy bien nuevamente en la edición de la obra completa de Sander hecho el archivo Sander de Colonia que es que hay en algunos momentos se enseña en algunos momentos del libro de algunos de los libros se enseña los procesos de los negativos que Sander hizo de un mismo representado y la imagen que finalmente eligió para enseñar para formar parte del archivo recuerdo por ejemplo el caso de una foto muy bonita que creo que utilizamos en Virreina para una parte para la campaña comunicativa donde era una foto de una chica y el reportaje completo aunque Sander no hacía demasiadas fotos el reportaje completo era muy comedido habían como unas 10 fotos y de esas 10 fotos veías claramente que Sander había elegido la que menos elementos expresionistas tenía donde había una sombra desechada donde había una pequeña sonrisa desechada prácticamente era muy fácil elegir la que Sander hubiera escogido porque era digamos la más neutra de todos entonces sea muy claro eso no es un ataque contra la persona sino es una posición ideológica de representación es decir que es eliminemos todo lo que pueda suponer una retórica añadida y una retórica literaturizada sobre la representación es paradójico que luego sea la misma literatura que haya sacado Sander pero en todo caso su mirada ideológicamente hablando es una mirada que se desarrolla desde esos parámetros yo insisto yo creo que tiene que ver con esa idea de la contención como educación es decir eso por un lado y por otro lado también eso hace que las imágenes resulten intemporales esa falta de expresividad esa sobriedad esa eliminación ese afeitado podemos decir perfecto que tienen sus imágenes técnicamente esa composición prácticamente clásica sacada de la pintura eso hace que sus obras sean vistas desde la contemporaneidad que tengan no sé un estilo no es una palabra que nos guste emplear pero que tengan un estilo intemporal es decir que permiten ser asumidas en diferentes tiempos y yo creo que eso es y al mismo tiempo permiten yo creo que esa es la esa es una de las claves y eso ocurre en todas las grandes obras es decir todas las grandes obras están al mismo tiempo mirando al pasado y al mismo tiempo están mirando al futuro es decir son obras que incluso hoy nos pueden afectar y nos pueden son una buena piedra de toque como hace Bach para entender nuestro presente por lo tanto en ese sentido tiene esa dimensión contemporánea tiene esa dimensión contemporánea que hace que la obra no se agote casualmente y esto no lo hemos citado pero quienes impulsan en gran medida la obra de Abus Anders son los Bexar los Bexar son los los fotógrafos Escuela de Usenlof inauguradores de casi una generación de fotógrafos alemanes archivo proyecto sistema tal bueno quienes recuperan la figura de Sanders en los años 60-70 en Alemania son los mejores sí y quería a propósito que antes no cité algunos autores que sí que me gustaría citar por ejemplo en Colonia en ese momento en los años 20 coetáneo a Sander y fotografiados por Sander hay un grupo un pequeño movimiento que se llama los Stupid el grupo Stupid que es un grupo que está Seiber Hoerle Radelsen o sea que son pintores escultores caricaturistas que están en gente del siglo XX es decir gente del siglo XX nace muy de su contexto geográfico histórico coyuntural y creo que eso hay que valorizarlo y efectivamente es muy como tú decías la 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 relectura que se hace posteriormente por ejemplo de por parte de de los Betscher es 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 fantástica es excepcional pero se acerca muy se acerca muy un espíritu muy compartido con 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 Sander de hecho el archivo Sander custodia también el archivo y también en esto igual no sé si es un secreto no sé si es un secreto pero en la hora en la disposición de las imágenes yo creo que la manera en que los los Béjar y la Iber Béjar tal y como ellos colocan las obras ha sido un referente también para nosotros esa idea de mostrar las obras del modo más frío y también distante y con ese módulo que se va repitiendo yo creo que eso es importante subrayarlo es decir ellos y probablemente y en esto igual tendríamos que analizar más los los Béjar son consecuencia de Agus Sander son herederos de ellos en tanto que admiradores por un lado y luego como personas que en un momento esto nos lo explicó Gabriel contra en un momento en que la figura de Agus Sander había quedado diluida a finales de los 70 en 80 ellos la rescatan ellos rescatan la figura de Sander bien conclusiones desde el punto de vista curatorial hasta donde puede incorporarse una lectura renovada a un proyecto como gente del siglo XX que ha sido interpretado presentado y diagnosticado por todos los grandes pensadores de la imagen contemporánea yo creo que lo hemos yo creo que también me parece que se puede aportar pues que se puede seguir incidiendo en esa noción trascendental nuclear de que el proyecto es la obra de Sander y que y que y que y también se puede seguir incidiendo en esa idea de que Sander por mucho que genere lecturas de corte existencialista Sander es un artista pegado a unas formas de representación a un momento determinado y a un lugar determinado y y y eso es lo que se puede aportar ¿no? ¿Hay algún cliché historiográfico o de análisis de Sander que quizás deberíamos revisar? bueno también lo hemos sí también lo hemos dicho bueno ¿se podría revisar todos esos? he tocido como 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 cortar esto por favor y luego si hay clichés que se pueden revisar si todos los que todos los que hemos dicho esa lectura mira lo diré de otra manera Sander digamos rechazó de una manera muy insistente una zona del arte de su tiempo excesivamente expresionista y excesivamente nostálgica en un cierto sentido y nosotros seguramente deberíamos rechazar el cliché este sentimental igualmente melancólico a la hora de hablar de y moralista a la hora de hablar de los retratos de Sander ¿no? no sé por bueno sí que sé pero de alguna manera artistas como Sander pulsan las obras de Sander pulsan una especie de botón imaginario donde algunos se empiezan a preguntar por el sentido de la vida ¿no? en lugar de preguntarse por el sentido por las condiciones políticas sociales y técnicas de representación de la época en las que fueron hechas estas imágenes creo que hay que profundizar en un conocimiento más técnico más historiográfico del documento que ha sido y que es la obra de Sander y queda por hacer decir mucho gráficamente hablando sobre gente del siglo XX bueno yo diría exponer las 600 si esto sea un prólogo para exponer las 600 obras es una exposición que queda por hacer ¿no? absolutamente absolutamente de acuerdo nada de añadir simplemente también decir que el archivo Sander está haciendo un trabajo yo creo interesante en ese sentido en el futuro museográfico de la obra de la obra de Sander que es que es poner en relación a Sander con artistas contemporáneos algunos literales como el caso Los Becher o Thomas Ruff o Thomas Struff pero y otros menos literales creo que también hay algo que creo que los artistas cuando han llegado a un nivel de digamos no solo absoluta legitimidad en el campo historiográfico sino cuando han llegado a una posición por decirlo así incuestionable a veces esas posiciones generan el peligro de la soledad soledad historiográfica soledad interpretativa soledad el aislamiento y creo que Sander hay que no aislarlo no aislarlo en su propio estilo en lo que en la nostalgia que suscitan algunas de sus fotografías en el fetichismo de algunas imágenes muy potentes y abrirlo como tú muy bien dices al proyecto a la exhibición de esas seiscientas y pico fotografías y a la comparación con otros artistas y con esto decimos adiós desde el proyecto desde el programa Círculo en Casa muchas gracias muchas gracias Valentín muchísimas gracias Guillermo por esta conversación tan apasionada y tan apasionante en la que se ve realmente el proceso a través del cual dos comisarios llegan a montar un proyecto expositivo de esta envergadura muchas gracias por destruir todos los clichés sobre Sander que todavía de algún modo siguen vigentes gracias por mostrarnos su naturaleza de proyecto artístico completo y complejo de naturaleza casi conceptual y gracias también por reconstruir el contexto histórico y el contexto artístico ese clima de una época del que habéis hablado que nos permite entender perfectamente a Sander y a su contexto gracias sobre todo una vez más al público que nos ha visto desde casa la semana que viene contaremos con una entrevista que le haré al gran Antonio Moral sobre diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de la música sobre todo en este tiempo de pandemia y por lo tanto nos vemos la semana que viene gracias una vez más a todos y hasta pronto